¡Uy! ¡Sopa! ¡Ay! ¡Cómo voy a pasar! El mañana sin ti, te quiero junto a mí Yo te voy a buscar ¡Ay! ¡Tú no me olvidarás! No lo puedo creer, que puedas ignorar Mi querer me regresa a mí ¡Ay! ¿Por qué quieres hacer? Conmigo esa maldad, de no querer volver a mi lado mujer ¡Ay! ¡La fe no perderé! Que te arrepentirás, y vas a regresar A mi lado otra vez ¡Ay! ¡Tú no me olvidarás! No lo puedo creer, que puedas ignorar Mi querer me regresa a mí ¡Ay! ¡Ay! ¡Por qué quieres hacer? Ven, ven, ven Conmigo esa maldad, de no querer volver a mi lado mujer Ven, ven, ven Ven regresa a mí Porque te quiero de verdad Ven regresa a mi Mi corazón angelical Ven regresa a mi Sin ti mejor no vivir más Ven regresa a mi Eres mi diosa espiritual Ven regresa a mi De que te quiero acariciar Ven regresa a mi Y así mis penas morirán Ven regresa a mi Termina ya con tu maldad Ven regresa a mi Ven que ya llega el carnaval Ven regresa a mi Sin ti no voy al festival Ven regresa a mi Ven, ven, ven Ven regresa a mi Ven, 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 ven Ay, cómo voy a pasar El mañana sin ti, te quiero junto a mí Yo te voy a buscar Ay, tú no me olvidarás No lo puedo creer, que puedas ignorar Mi querer, ven, regresa a mí Ay, ¿por qué quieres hacer conmigo esa maldad De no querer volver a mi lado, mujer? Ven, 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 regresa a mí Porque te quiero de verdad Ven, regresa a mí Mi corazón angelical Ven, regresa a mí Sin ti mejor no vivir más Ven, regresa a mí Eres mi diosa espiritual Ven, regresa a mí Ven que te quiero acariciar Ven, regresa a mí Y así mis penas morirán Ven, regresa a mí Termina ya con tu maldad Ven, regresa a mí Ven que ya llega el carnaval Ven, regresa a mí Sin ti no voy al festival Ven, regresa a mí Ven, ven, ven Ven, regresa a mí Ven, ven, ven Ven, regresa a mí Ven, regresa a mí